Ojito con el diablo, ojito, ya lo había advertido el Toluca con tremenda victoria en condición de visitante allá en la casa de los Tuzos del Pachuca. Merecida, sí, sufrida hacia el final, pero merecida, totalmente merecida. Es cierto que Tiago Volpi se equivoca en el primer gol, pero hay que destacar la capacidad de reacción que tiene el equipo de Renato Paiva para adueñarse del partido. Para adueñarse no solamente de la posesión de la pelota, sino de las acciones más importantes y poner en franca posesión de gol a sus futbolistas más importantes. Así es que lo que hace el Toluca es simple y sencillamente maravilloso. Está pasando un gran momento futbolístico y ojito con el diablo, es tercero de la tabla general y cierto, hablamos muchísimo del América, del Monterrey, que tienen plantillas evidentemente para altos vuelos. No es la mejor plantilla del campeonato, pero la está gestionando bien Renato Paiva, quien hay que darle una palomita al técnico portugués, porque lo que está haciendo es, me parece, potenciar el nivel de varios futbolistas. Golazo del Guame, golazo sensacional. Me encanta lo que está haciendo Brian, el Guame García. Ojo, porque también me parece que merecería mucho más de lo que tiene hoy en día. Y esto hablando o futuro, y no solamente por la actuación de hoy, sino lo he venido diciendo desde hace mucho en tema de selección mexicana, el Guame como lateral derecho es una auténtica garantía. Atrás y adelante. Y eso no es fácil de encontrar en el fútbol mexicano. Alexis Vega, nota especial. Alexis Vega ha caído de pie en el cuadro escarlata y se siente y se le ve cómodo. Y además está haciendo bien las cosas el futbolista de los Diablos Rojos del Toluca y poniéndose de frente a gol y teniendo oportunidades y aprovechando lo que tiene en la portería rival, como lo hizo hoy, esta noche, en la cancha de los Tuzos del Pachuca. Y para finalizar, y por supuesto, de 10, auténtico 10 para la afición escarlata, que hizo un tremendo entradón en el Hidalgo, que se manifestó de una forma espectacular, como si fuera la bombonera, como si fuera el Nemesio 10 esta temporada. Y desde hace mucho, también lo dejen la gente del Toluca, es simple y sencillamente espectacular. Abel Toluca, los Diablos Rojos, caminando hacia la clasificación de forma directa en la liguilla del fútbol mexicano. Y ojito, eh, ojito con el Diablo. Saludos.